Quedan dos semanas para las que prometen ser las elecciones más reñidas para el actual presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. El actual jefe del Estado lleva 20 años en el poder, de 2003 a 2014 como primer ministro y como presidente desde entonces. Este desgaste en el poder, añadido a la creciente crisis económica y al terremoto que devastó al país en febrero, han restado popularidad al presidente Erdogan. Y es que este domingo el cabeza del partido conservador AKP ha arrancado la campaña en Ankara pidiendo ayuda a Dios para acabar con la oposición. Su mayor rival es el líder del laico y socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo, quien también ha llamado a las masas este domingo en Esmirna, tercera ciudad más grande del país y bastión de la oposición. Este goza de gran popularidad entre los jóvenes votantes de entre 18 y 25 años, los cuales solo han conocido a Erdogan en el poder. Sin embargo, aunque este sector constituye el 8% del electorado, las encuestas vaticinan que solo uno de cada cinco jóvenes acudirán a las urnas. Gracias. Gracias.